Yo creo que en realidad toda la zona fronteriza, pero sobre todo nosotros que estamos con una doble frontera y además que estamos ahí metido en la cuña, y que además tenemos el ingrediente de ser un punto seguro del turismo internacional. Y esto del turismo infantil sexual, o sea, el turismo sexual infantil, por así decirlo, realmente es a lo que muy poco se habla. Recién ahora se está empezando a hablar. Y este proyecto que lamentablemente en la comisión no pudo tener la reunión porque la oposición no dio quórum, no precisamente por estos temas, sino porque hoy tenemos el tema político que da lugar a peleas mediáticas, vueltas y contramarchas, que es la sesión informativa del jefe de gabinete a Valmedina. Por eso directamente ayer no se presentaron en ninguna de las comisiones a dar quórum, entonces tuvimos que levantar la comisión de familia. Pero este proyecto en sí ya viene con dictamen de la comisión de turismo, ni bien podamos lo vamos a sacar de la comisión de asuntos sociales y llevarlos al recinto. Y es también empezar desde lo visual, con cartelerías, con charlas y con todo lo que sea lo visual, lo auditivo, y para ir haciendo que el tema tenga inserción dentro de la sociedad. Porque la realidad es que los grandes problemas sociales o los problemas de fondo, hasta que no los hacemos visibles, es como si no existieran. Una tarea de concientización a la sociedad. Una tarea de concientización hacia la sociedad, realmente, para que además todos estemos alerta. Porque de eso se trata también la prevención o qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar con el gran mercado internacional que es el tema de la trata de personas. Yo siempre cuando aparece en las redes sociales, la foto de alguna chica desaparecida, porque el 80% son mujeres, son niñas que desaparecen, siempre pongo, somos 40 millones de argentinos para encontrarlas. Realmente todos podemos aportar algo y tenemos que empezar a... El mayor cómplice que tiene este mercado es la indiferencia de la sociedad, como también el del turismo sexual infantil.